Hola ratas, ratones, hola derecha que soy Otakus, en general bienvenidos a un nuevo vídeo de Waka Rumble Y en el vídeo de hoy vamos a comentar un último cambio de balance que han metido en el juego A día 31 de enero Blizzard anuncia un nuevo parche para la temporada 3 Esto lo estaréis viendo al día siguiente ya que Blizzard le encanta hacer comunicados cuando en España ya son las 12 de la noche Y claro, por irme a grabar a estas horas pues como que no, me espero el día siguiente Son muy poquitos cambios pero cambian drásticamente lo que se está jugando como meta Aquí podemos leer Los próximos cambios en esta revisión solucionarán algunos problemas y ayudarán a equilibrar minis y talentos Tenga en cuenta que estos cambios se implementaron antes de que se descubriera el bloqueo de PvP y los problemas de emparejamiento Agradecemos la paciencia de todos y entendemos lo frustrante que es no poder jugar PvP en este momento Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible Ya os comenté los bugs que estaban habiendo en PvP después de la actualización de la 4.0 Desde que no he conectado partida, lag en PvP, que después de cada partida se cerrase el juego, etc, etc, etc Y que los de Blizzard pues estaban trabajando en ello para solucionarlo lo antes posible Que no habría que esperar hasta el final de la temporada para ver una actualización Pues aquí la tenemos y a día de grabación del vídeo aún no está implementada Veremos si en los próximos días pues ya meten esta revisión que es lo que es Y vamos a comentar pues los pequeños cambios que trae esta pequeña actualización En materia de PvP hay dos factores que han modificado y uno es las torres de cohete A partir de ahora la torre de cohete hará daño de asedio No sé si el daño de asedio va a sustituir el daño mental o si aplican ambos tipos de daño El que las torres de cohete ahora apliquen daño de asedio Da a entender que es muy posible que para futuras minis que se introduzcan en el juego Algunas tengan el rasgo de estructura Ya que en ningún mapa de PvP una torre va a atacar a otra torre Y el daño de asedio es que aplique daño doble a estructuras Es decir a las torres Por lo que no es nada descabellado pensar que futuras minis tengan este rasgo Y claro si ahora la torre de asedio no aplica daño elemental Todo el meta y unidades y combos que se estaban jugando hasta ahora Pues habrá que cambiarlos ya que se amoldaban al tipo de torre También hay un cambio sobre los cofres del tesoro Pero más que un cambio es la solución de un bug Los cofres inactivos ya no deberían poder atacarse con hechizos Durante el comienzo de una partida como estaba previsto Eso hace referencia que los primeros 15 segundos antes de aparecer los cofres Que no se podían ver Realmente si estaban pero estaban en invisible Y utilizando un hechizo o una piloto de seguros Podrías abirlos antes que apareciesen También hay cambios en líderes Por lo visto el emperador Taurisa no tenía dentro de su descripción de rasgos el de tanque Pues ahora si lo tiene Aunque aún hace falta un montón de rasgos en unidades que no lo tienen implementado Pero parece que Blizzard se lo está tomando con calma También hay cambios en algunas tropas Hay un pequeño buff a la unidad de quimera Pasa de tener 450 de vida en nivel 1 a tener 460 Son solo 10 de vida pero claro esto va escalando nivel tras nivel Y bueno es vida que suma Y seguimos con piloto de seguros Que aquí la verdad es que han hecho una masacre Ya sabíamos desde hace tiempo De hecho os avisé hace semanas De que iban a pegar uno de los mayores nerfeos en el juego Y eso iba a ser a piloto de seguros De hecho ese es uno de los motivos por lo que en los mazos de mazmorra no le he estado incluyendo Ya que como se venía un nerfeo apoteósico Pues bueno he ido intentando variar entre otras minis Para empezar reducen el daño de impacto al chocar contra el suelo de 250 a 220 Y también nerfean dos de los tres talentos que tiene El talento que otorgaba invisible a Die Emboscada Pues esta última ya no la tiene Se ha eliminado Emboscada Ya no habrá multiplicador de daño al atacar sigilosamente Es decir el daño doble Uno de los principales motivos por los cuales elegía este talento Que era hacer daño doble en el primer impacto de Serden Invisible Pues lo acaban de destrozar Y no solo eso también el talento de caer rápido El de paso que voy ardiendo Ya que si elegimos este talento El daño del impacto se reduce en un 33% Pasa de hacer los 220 que es ya el primer nerfeo que ha habido A hacer 145 Ahora veremos que implicaciones a nivel de gameplay tienen estos nerfeos a la piloto de seguros Y por último también han reworkado un poquito al hubspin En el talento de devolver el daño El de lo humorizado pues ya no es instantáneo esa devolución del daño Se ha aplicado un retraso de 0,5 segundos Desde que impacta la unidad enemiga en el hubspin Y esta recibe el daño Realmente nerfeo como tal pues no se si considerarlo Porque sigue aplicando el daño Pero hay eso un retraso de 0,5 segundos Como el rework que hicieron al efecto de quemadura En esta imagen que os dejo en pantalla Se recopila los efectos que tiene el nerfeo Sobre la piloto de seguros Está en inglés pero bueno yo creo que se entiende lo que quiere decir Y de todas formas os lo voy explicando En este primer párrafo podemos ver las unidades que ya no mata piloto Ni con el talento de quemadura Ni con el de caer invisible y disparando Ya que disparar ya no aplica daño doble Y entras que se encuentra pues el minero El chamán Talnos El despierta llamas Quimera Silvanas Y el nigromante También podemos ver que unidades no mata ni siquiera con la caída y la explosión Y estas son Jaina y el alma en pena Vamos el fantasma Y por último vemos que unidades no mata cuando llevamos el talento de quemadura Que recordamos que se reduce el daño aún más Pero si si esperamos a que se apliquen uno o dos tics de daño Entre las que se encuentran pues la propio piloto de seguros El grupo de esqueletos Esqueletos a secas Es decir el de coste 2 El granjero de la plaga Y el jinete de murciélago Todos estos cuando se aplican dos tics de quemadura Y con un solo tic de quemadura El jinete de grifo El líder ojo sombrío Y las arpías Sin duda es uno de los mayores nerfeos del juego Que ni siquiera con la propia caída al llevar el talento de quemadura Podamos matar a unas arpías y tengamos que esperar Que es poco Unos 0,5 segundos a que se aplique el primer tic de daño Pero es que en muchas ocasiones en esos 0,5 segundos Nuestra piloto de seguros va a recibir daño Si no es que muere No me atrevo a deciros si directamente por estos nerfeos Desaparece totalmente del meta la piloto de seguros Pero si que os aseguro que baja 1 o 2 tiers en el meta Ya que si que es cierto que tiene su utilidad Para robar algún cofre Para aplicar un daño colateral Aunque no sea por el propio impacto de caída Pero si disparando detrás de algún tanque Pero sin duda Estos cambios van a afectar mucho A la hora de verlo en PvP O incluso Podamos seguir viéndola en PvP Pero con el tal alto de polimorfe Que prácticamente no lo estaba jugando nadie Una posible modificación que yo veo ahora Después de estos cambios de balance Es cambiar a piloto de seguros Por la ventisca Ya que aunque sea de un coste más elevado En vez de coste 3 Sea de coste 4 Aplicamos un efecto Que es el que habíamos perdido Hacer daño y limpiar Ya que por ejemplo Arpías El nigromante Los esqueletos Pues todo eso Si con la piloto no lo vamos a matar Con una ventisca Nos aseguramos Esa fuente de daño Incluso ojo sombrío Que teníamos que esperar Que saliese de la zona de despliegue Con ventisca Podríamos matarlo Nada más Spawmear Así que un gran F en el chat Para todas esas personas Que antes de estos cambios de balance Hicieron la piloto de seguros Legendaria Así que muy atentos al canal Porque madre mía Y hasta aquí los cambios de balance La verdad que son muy muy poquitos Pero los suficientes Para haber cambiado completamente el meta Que era piloto de seguros Así que nada Si has llegado a esta parte del vídeo Muchísimas gracias Campanita Like y comentario Y te recuerdo que en la descripción del vídeo Te dejo el link Para poder jugar en PC Que es como juego Y grabo yo los vídeos Y el link de la comunidad hispana Que ya somos más de 1300 personas Pero es que siempre Falta el más importante Y ese Eres tú Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós